Vamos, vamos Ok, heel 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 es para que se queden conmigo Ha pegado mis talones Heel Ya no tirando la correa Heel Ok Good boys Ya andan conmigo Sin tirar Heel 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 Ok Now wait Wait Sit Winston Sit Winston Yes Good boys Sit Sit Off you go Off you go Me Come Can you I love you I'll have a Good boy And now I'm out of the sun